Mi querido Yasmil, tú has compuesto muchas canciones, hermosísimas, pero no sé, tienes un monopolio ahí con Ricardo Montaner, que le da las mejores canciones, yo no sé por qué, ok, tiene un rollo ahí con Ricardo, y le hiciste una canción que a mí me hubiese encantado, no me la sé de paso, ok, pero me hubiese encantado grabarla, esa canción se llama Resumiendo, ¿la podés hacer? Oye, ¿por qué no la cantamos juntos, Fue? Bueno, si me la sopla, yo la canto y... Fue, 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 fue. Tengo de lo que no tengo, para darte como si tuviera, mi alegría y mi noche entera, tengo urgencia de escucharme en tu voz, tengo esos presentimientos, que te vienen cuando hay sentimientos, dame un beso de ese jugo y caña, que le brota tu caña, verás. Resumiendo, estoy enamorado, como muchacho de pueblo, resumiendo, estoy enamorado, acostado en tu pecho, entre tus lindos pecho, más quisiera yo, dame tu consentimiento, para recordarte todo y ti que entera, dame tu soberanía, quiero ver tus límites y tus fronteras, dame tu consentimiento, para conquistar, con mis carameles. Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente, a lo mejor me lleva. No pegué una, pero... Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente, a lo mejor me lleva. ¡Bravo! ¡Qué linda canción, Vale! ¡Este hombre es un niño! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video